Mi gente, hoy día me tocó ir un poco más temprano que de costumbre al colegio Bueno, más tarde que diga, así que tengo tiempo para hacer videos en esta maquinita Porque aquí queda justo por donde yo cojo carro Es en la estación, prácticamente se puede hacer la estación de la Colimeña Que se llama lo que yo cojo para ir Y bueno, vamos a jugar prácticamente de madrugada Comparado a lo que siempre jugamos, mi gente, porque siempre jugamos bien tarde Casi ni se ve Hola Estamos temprano hoy día Está full la máquina Vamos a ver Vamos Así que mi gente, por eso le venimos a dar con toda la maquinita Temprano hoy día estamos por acá Vamos a ver qué tal nos va A ver si la dejamos vacía, dicen que está full Hay que dejarla vacía entonces Vamos, primero tiro, hasta ahora nada A ver, ¿qué le damos? ¿Qué le damos? Juegale ¿Le va a jugar? Vamos, vamos Vámosla ahí pues En 10 minutos sale esa Colimeña Así que tengo lo ideal para hacer un video Casi ni se ve Ahí sí 200 100 y 100 Dale, dale, empiezan Yo cojo solo campana y naranja Vamos Nos vamos con Casi, dale Voybar y campana Vamos Sandía otra vez Qué bestia Campana y naranja Nadie En esta novia Tenemos 60 y 60 Dale Yo voy a estar 4 Nada hasta ahora mi gente Dale, dale Yo en esta no voy Para estar iguales de dinero 40 y 40 al parecer Dale Me quedan A ver 40 Me quedan 40 1, 2, 3 y 1 Todo mi dinero No le vas a poner nada más Dale Nos vamos con Una majera Nada, dale Dale A ver si te sale Son 4 a coco Naranja Ve, ve No la botan Te habla serio Mi gente Vamos a dar otro dólar más Quién sabe Capaz que En este dólar Es el que no sale el bar Un bar de la mañana Mi gente Eso es lo que buscamos Tiro de 5 Vamos Otro tiro de 5 Nada hasta ahorita Ah no, si Otra vez Ahí si nada A ver Tenemos 50 Vámosla ahí Le voy a poner primero 5 y 5 Naranja y coco Pero se me salió Ponerlo Ay, 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 ay Mi gente Ya, vamos a jugar el último dólar Muchachos Ya pase lo que pase Nos guardamos lo que Nos vamos a utilizar Le jugamos 1 o 2 dólares Vamos a jugarle estos 2 dólares A ver qué tal Dale Le entra Último 2 dólares Empecemos fuerte 5 Qué bestia 5 Último tiro muchachos Último tiro Espero que nos salga bien Este va a ser nuestro último tiro Esperamos que nos salga por lo menos uno Uno de Uno de estas al menos Y ya si nos sale esto sería bacansísimo también Que lo puse por 5 No, por Ah no, parecía 6 Pero es por 5 mi gente Por 5 Y el bar Ya eso sería lo mejor muchachos Porque lo tenemos por 3 Con el bar recuperamos absolutamente todo lo que le hemos puesto muchachos Así que Último tiro que ya se nos va a esa colimena Así que Vámosle, vámosle Hasta aquí nomás mi gente Yo me retiro Más tarde Vemos si le Le podemos Ah no mi gente Más tarde Hacemos los otros 2 videos Pero en Guayaquil Mi gente En 2 maquinitas Que casi nunca le jugamos Porque son leos aquí Pero como tengo que ir para allá Voy a aprovechar a hacer los 2 siguientes videos allá Así que espero que les haya gustado el video No olviden de darle like No olviden suscribirse Y bueno Madrugamos de por gusto Pero Ya que mi gente Ya que Hasta la próxima muchachos Hoy día creo que si Puedo estar subiendo unos 4 videos